Ahora imagina que te viene tu cliente o tu jefe y te dice quiero modificar esta columna. En este caso estaríamos hablando, si venimos a la tabla de post, vamos a revisarla en un momento, la columna title, porque se ha quejado los usuarios y nos dicen que 100 es una longitud corta y quiero que sea de 180 por ejemplo. Bueno, si tienes información en base a datos tendrías que eliminar todo el contenido y volver a crear otra vez esa columna o irte directamente a la base de datos y modificarla manualmente con lo que perderías el control de versiones de tu tabla y sería un auténtico lío y una pérdida de tiempo haber utilizado el control de versiones. Para ello, Laravel nos ofrece la posibilidad de trabajar con Doctrine de Beale. Esto nos va a permitir modificar nuestras tablas, no todas las columnas. Hay cosas que no se pueden modificar todavía, pero la mayoría sí. Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que no se pueden modificar si venimos más abajo es, por ejemplo, renombrar una columna de tipo enum, no está soportado todavía, pero muchísimas cosas sí. Para ello lo que tenemos que hacer es coger este comando, ir a un terminal y ejecutarlo. Esto lo que va a hacer es instalar la dependencia Doctrine de Beale en nuestro proyecto para que podamos utilizar el método Change. El método Change es el que nos va a permitir modificar, en este caso, una columna. Así que ahora lo que haríamos sería crear una nueva migración y la migración sería para modificar una determinada columna. En este caso lo que haríamos sería crear una nueva migración. PHP Artisan Make Migration y como lo que queremos hacer es actualizar y no crear, utilizamos la convención Update, nombre de la columna, Title, To Post Table. Bien. Con esto vamos a crear una nueva migración que nos va a permitir actualizar en la tabla de post el título, en este caso la longitud. Vamos a ejecutar este comando. Nos va a decir que ya se ha creado la migración. Y si volvemos, aquí tendríamos nuestro nuevo archivo, el cual ya utiliza esquema Table, que es como sabe que nosotros queremos el archivo. Al final lo que entiende es que le hemos dicho que queremos modificar la tabla de post. Bien. Para llevar a cabo esta modificación, si nos venimos a la documentación, podemos ver que aquí ya nos dice que es tan sencillo como esto, cambiar la longitud de 25 a 50 o en nuestro caso de 100 a 180. Utilizaríamos la columna Title en este caso y le diríamos que queremos ponerla en 180. Y no olvidemos en el Drop, mejor dicho en el método Down, hacer lo contrario. Es decir, dejar esta columna como estaba anteriormente. Si anteriormente estaba en 100, la volvemos a dejar en 100, ya que lo que hacemos también lo tenemos que deshacer en caso de que hagamos rollback. Bien. Primero de todo, vamos a venir a base de datos y vamos a venir a la tabla de post y vamos a ver que la longitud del título realmente es de 100. A continuación, vamos a ejecutar PHP Artisan Migrate para que se ejecute el contenido de la nueva migración. Por hacer esto, si actualizamos, fíjate que ya aparece la columna Title con una longitud de 180. Es decir, nuestra migración ha funcionado. Lo mejor de todo es que esto no elimina información, simplemente modifica la columna. Si venimos a ver, vamos a hacer un poquito más de espacio y actualizamos, veremos que tenemos el batch 3 y también el 4. Si ahora hacemos un rollback, lo que va a suceder es que va a ir un paso atrás la migración y lo único que va a hacer es que esta columna va a volver a tener el contenido, o mejor dicho, la longitud de 100, pero no se va a llevar a cabo ningún otro batch. Podemos ver que todo sigue funcionando exactamente igual. Y finalmente, la podemos dejar así. Con esto, aunque de momento tenemos muchos archivos de migración, como podemos ver en nuestro proyecto, para llevar a cabo realmente poca lógica, vamos a cerrar este archivo ya que ya lo tenemos listo. Aquí tendríamos todos los archivos. Hemos creado un archivo para crear la tabla de post. Otro para añadir una foreign key con el usuario para que tengamos una relación. Y otra para actualizar la longitud del título. Realmente tenemos muchas columnas, pero al final, si es necesario porque el cliente nos lo pide y queremos llevar un control de versiones y un historial de lo que está sucediendo en nuestra base de datos, la mejor forma de hacerlo, sin duda, es esta. Espero que te haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!